Cali Geográficamente, Cali ha sido una ciudad bendecida por la naturaleza. Bendecida porque los barallones y la cordillera occidental descienden o descendían en muchos ríos, son unos 7 ríos, desde el río Dapa, Arroyo Hondo, Aguacatal, río Cali, río Cañaveralejo, río Meléndez, río Lili y por último el río Pance. El río Cali como referente urbano es importantísimo porque sirvió de marco y de límite al desarrollo de la ciudad de Cali. Si recordamos bien, la ciudad de Cali se desarrolló al costado oriente del río Cali mirando hacia el norte, partiendo desde el lugar de fundación en la iglesia de la Merced y desarrollándose luego hacia la plaza de Caicedo y hacia los barrios de Santa Rosa y de San Nicolás. Pero yo siempre he vivido al lado del río, en tres casas, esta es la última, lo que quiere decir que siempre me ha gustado el río, ¿por qué? Porque yo creo que es un privilegio de Cali el tener un río que lo cruce. La ciudad miraba hacia el río desde la carrera cuarta y la carrera quinta y el desarrollo urbano tuvo muy poco que ver con el río en esa época. Yo me acuerdo que el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, que tuve la ocasión de conocer aquí en Cali, él ya estaba ciego pero yo lo paseaba, le gustaba oír el ruido del río y me dijo eso varias veces, que era una suerte para cualquier ciudad tener un río que entrara por la ciudad. Toda la modernización de Cali alrededor de los Juegos Panamericanos fue el golpe final para esta ciudad. Allí, digamos, se dio el golpe de gracia definitivo para la destrucción de los ríos. Nos engolosinábamos con escenarios deportivos, con avenidas, autopistas, calles pavimentadas, edificios, urbanizaciones, conjuntos cerrados, unidades residenciales construidas muchas veces a la orilla de los ríos, cerca de los ríos, sin que se midiera el impacto ambiental que ese desarrollo urbanístico y ese crecimiento, qué impacto iba a tener. Hace 30 años teníamos ríos para todos, el río Cali era un lugar de turismo, un lugar donde podías ir los domingos a clavar con aguas bastante limpias. Durante los últimos 30 años han desaparecido poco a poco o han cambiado su forma y hoy en día en lugar de ríos tenemos más bien pequeños riachuelos bastante contaminados. El río era muy limpio, muy arbolizado, pues no era tan concurrido como es hoy en día. La vereda tiene alrededor de 41 familias, la mayor parte de estas familias dependen de la actividad turística de la zona. Pance básicamente es el único río que le queda a Cali, el sitio de recreación popular por excelencia de los careños. Este es el club de la gente del distrito, de los barrios populares, el sitio donde toda la familia caleña puede llegar a un precio muy económico. O sea, si quieren ir a almorzar aquí y le alcanza, si no le alcanza entonces traen su almuercito de la casa o vienen a prepararlo aquí en el río. Día a día es más y más gente, más y más gente. O sea, la gente está desbocada hacia el río Pance. Y te digo pues que un fin de semana estamos recibiendo de 50 a 60 mil personas a lo ancho y largo del río Pance. El último río que queda que es el río Pance. Y entonces todo el mundo se desplaza a esa Pance y produce un deterioro, un deterioro creciente al arrojar basuras, al tumbar árboles, al dejar canecas de vidrio, botellas en los ríos, etc. Todas las formas de deterioro ambiental que uno pueda presentar. En la zona, en la cuenca, en la parte media, el impacto que hace el turista es mucho. O sea, cada vez llega más gente y quiere estar en sitios nuevos, entonces empieza a talar zonas que antes no eran taladas para conseguir la leña, para estar en esos sitios. Entonces hay que hacer un control, un plan de manejo, creo yo, sobre la cuenca para tener una capacidad de carga, saber cuántos son los turistas que podemos recibir y que no siga como en esa forma tan descontrolada que cada vez llega más y llega más y van impactando zonas nuevas que antes no eran impactadas. De manera que uno ve ya que ya sitio para la gente ya no hay. Ya uno ve que eso es uno encima y otro, unas piloneras, piloneras y de aquí para arriba, busque echando arriba, buscando, buscando arriba, hacia arriba. Entonces nosotros sentimos un impacto de gente aterrador pues. Existen muchas organizaciones interesadas en comprometerse con la solución ante la pérdida creciente de nuestro recurso hídrico. La Fundación Farallones, Verde Verdad, las juntas de acción comunal del corregimiento, líderes y procesos organizativos como el Grupo de Mujeres del Encanto. Llevamos año y medio con un programa que fue por iniciativa de la comunidad al salirse de la mano del problema de las basuras. Antes la gente barría su pedacito y se hacía cargo de su zona. De un año y medio, dos años hacia atrás, ese problema se ha aumentado mucho porque ha empezado a subir mucho turista, también las ventas que realizan las personas de las ventas ambulantes. Entonces el problema se fue creciendo y había sitios donde la comunidad no podía llegar. Hay ciertos espacios donde el turista llega y no tiene quien ejerce un control alrededor de esa zona. Entonces nos vimos en la tarea de conseguir que nos hiciera esa limpieza. La comunidad se organizó y paga una cuota semanal de 3 mil pesos aproximadamente y el día de lunes se le paga a dos personas para que hagan la recolección de toda la basura, no solamente de la carretera sino del río. Esto ayuda mucho al río en sí, o sea, tiene un impacto ambiental fuerte. Son aproximadamente 20, 25 bolsas que deja de recibir el río de basura semanalmente. Un trabajo ambiental muy fuerte de educación al turista, porque de nada nos sirve seguirle colocando canecas a la gente, seguirles como alcahueteando de que vienen y dejan la basura y nosotros la recogemos, sino que la gente tenga un compromiso de que antes de llegar a la cuenca ya sabe qué tiene que hacer con sus basuras. Porque si educamos, la gente ya comienza a entender de qué se trata y no vuelve a, yo diría que ofender el río, echarle los residuos sólidos al río y echarle los vertimientos al río, es como matarlo, es como maltratarlo. El río es sinónimo de vida. En este coparque la vida depende de este río Pance a pesar de que tenemos cierta distancia entre uno y otro. Nosotros, cuando el río no tiene agua, acá no nos llega agua. Siempre nos preocupan los veranos en que el río Pance disminuye sus caudales, porque para nosotros, a pesar de estar tan lejos, nos afecta muy fuerte. Y no solamente el ser humano, por ejemplo la biodiversidad, los animales, la fauna, la flora, todo lo que tiene vida, tiene que ver con el agua y con el río. La verdad que nosotros sabemos, estamos conscientes de que el turismo en Pance existe por el río, existe por los farallones, existe por el topacio, por todos los sitios turísticos que nosotros tenemos. Nosotros miramos hacia el futuro dentro de 10 años, que le va a quedar a los vallecaucanos como escenario de recreación, que le va a quedar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos como una fuente de inspiración, una riqueza que le permita permanecer en un lugar como este, disfrutando de lo que nosotros somos diputados. Cali hubiera podido preservar sus ríos y sería una maravilla en el siglo XXI, porque sería una ciudad llena de sus ríos para el servicio de todos. Si hubiera tomado una legislación, si hubieran tomado medidas, si hubieran hecho valer, respetar, etc. ¡Suscríbete al canal!